Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar a mis amigos los comerciantes porque les quiero mostrar esta línea que ya en otra oportunidad las hemos visto, pero bueno se acerca a las fiestas. Está por venir Papá Noel y estos productos que te voy a mostrar ahora son un golazo tenerlos no solamente para ahora para las fiestas sino que son productos que todo el año funcionan perfecto. Bueno, tenemos para arrancar riñoneras, algo que ahora en este tiempo de la pandemia fue un furor. Por un tiempo no estuvo tanto de moda pero ahora se ha vuelto un furor y la verdad es que es muy cómodo porque podés llevar tus cositas, estar tranquilo, no tener que llevar mucho peso para las compras, para cualquier salidita que haces hacer las compras te puede funcionar perfecto. Y bueno, lo que tenemos nosotros en nuestras riñoneras es que son un poco más largo que los normales así que si tenés un poquito de pancita, bueno, estas te van a andar fabuloso. Acá les voy a mostrar la mochila modelo Toscana. Este modelo tiene una parte, digamos la parte más grande donde podés guardar todas tus cosas y tiene cierre y tapa. Tapa la parte del cierre, o sea te queda toda cubierta. En la parte de arriba tenemos un bolsillito más donde podés poner los documentos o la sube o las llaves, bueno, lo que vos quieras. Y además tiene un amplio bolsillo en la parte del frente y dos en los laterales. Por supuesto tiene todas las costuras reforzadas, tiene el esqueleto también reforzado. Nosotros seguimos manteniendo los mismos estándares de calidad, o sea que esto está todo reforzado y está hecho para que vos las cargues, las mochilas, la riñoneras, acá el porta termo, para que cargues, cargues y no tengas ningún tipo de problema. Porta termo, porta termo lo hemos denominado nosotros, pero si vos también lo querés usar como si fuera un bolsito o una pequeña mochilita, también lo podés usar porque le podés poner lo que vos quieras. En este caso, bueno, está larguito, ideal para los termos verdes que a veces la mayoría de los porta mates, los porta termos quedan cortitos, así que bueno, en este te aseguramos que los verdes andan perfecto. Y en la parte de atrás también tiene un bolsillito en el que podés poner algún documento, alguna cosa que necesites. Y por último te muestro la mochila modelo Petra, esta tiene también un amplio espacio de guardado y tiene un bolsillito más en la parte del frente, las dos mochilas también tienen para llevar de la mano si es que lo deseas, absolutamente regulable. Acá me estaba olvidando que la Petra también tiene dos bolsillitos en los laterales, por si querés poner alguna botellita, alguna cosa, bueno, siempre vienen bien. Te digo, hoy te lo presento pensando en que lo tengas en tu negocio para las fiestas, pero bueno, realmente son productos que funcionan durante todo el año porque, o sea, si necesitas hacer un regalito, una atención, digamos una mochila, puede ser para mujer, para varón, para chico, para grande, es muy amplio el espectro de clientela que podemos abarcar con estos productos. Así que bueno, ya sabés, no esperes a último momento porque las fiestas ya llegan, así que bueno, los esperamos en nuestra página web, por teléfono, por donde te quieras comunicar, tenés tus productos en tu comercio que no te vas a arrepentir. Nos vemos la semana que viene, chau chau. Chau.